¿Eres muy disciplinada, muy sistemática? Yo más o menos, la verdad. Porque recuerdo en aquella obra que hicimos juntos, a ti te molestaba mucho que yo improvisara. Me decías, ¿por qué cambian los diálogos? Yo estoy sacando... ¿Por qué no tenía tu pie? Les digo que este matrimonio ha sido difícil. Te van a divorciar. Desde el principio el matrimonio... No, pero si eres muy sistemática y disciplinada, en tu show, tus rutinas, tu vídeo... Tu vida, tu relación, tu familia... Mis relaciones son lo menos disciplinadas que tengo. Aquí lo podemos ver. No, bueno, este matrimonio empezó con el pie derecho. Sí, pero bueno... De hecho, nunca nos dimos un beso, esposa. No. ¡No! ¡Paisi, te vas a casar! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡El patriarcal de la moda! ¡Que sea mi despedida de soltero verdadera! ¡No! ¡Sí queremos ir a la moda y la puedes cancelar! Oye, Marcela, y tú, de cuando empezaste ahora, en algún momento en tu comedia, en tus relaciones laborales, en tu proceder en el personaje de la estandopera, ¿has cometido errores de los que aprendiste y que no volverías a ser? Todos. ¿Como cuáles? Mau Castillo sabe de los que estoy hablando. ¿Con Don Mau? Con Don Mau cometí muchos... Ahí está, mira. ¿Qué error? ¿Competiste un error? Yo siempre me decía, ¿no te dije? Un año después, ¿no te lo dije? Y yo, sí. ¡Malditos hombres, sí! ¿Cuál fue el error? No, o sea, tomar decisiones impulsivas. Eres muy impulsiva. Pero creo que también eso hace que en el escenario, a mí me guste así de que, como dice Alexis, tomar muchos riesgos. Me gusta cabaretear, me gusta improvisar, me gusta sacar... O sea, me gusta que las mujeres se sientan cómodas en mi show. Y entonces, ser mujer en el escenario y hacer comedia es un poco difícil. Y sobre todo si tienes un aspecto como de feminista y te vistes de cierta forma y bla, 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 ¿no? Yo estudié en Televisa, se nota, se nota que estudié en Televisa, o sea, como que una se arregla y todo. Entonces, pero yo me subo y digo, me tengo que ganar a las mujeres. Sí. Y les hablo con ese lenguaje. Y entonces, siento que ese fuego, esa adrenalina, esa pasión es lo que, pues también luego me hace tomar decisiones... Equivocadas. Equivocadas, ¿no? Pero, bueno, también una llave a terapia y ya se calma también tantito. Y por eso están las marchas, para, mira, sacar todos los gritos. No, y también creo que es importante cuando hay la necesidad de expresar algo, expresarlo de la forma en que sea. Y por eso digo que debemos de estar más abiertos a escuchar que hablar y a leer que escribir, hablando de la verdad. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisi. Quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes. Y disfruten también de los momentos de Faisi Nights. Hola, amigos. De los cuarentena... De los cuarentena...